El matrimonio Beckham está feliz El pasado viernes David Beckham confirmó que el bebé que esperaba es una niña Después de tres varones parece que el matrimonio ha conseguido su sueño Mientras tanto Victoria continúa con su vertiginoso ritmo de vida Constantes vuelos Londres-Los Ángeles Ya que Beckham se ha convertido en una de las diseñadoras más remontadas del panorama británico